No debes de parar, aunque dices no puedo más y las luchas son de más. Fuimos llamados para triunfar y no para fracasar. No somos de lo que retrocede, sino lo que permanece para salvación. Antes de parar, debes de pensar que alguien por ti, hace más de dos mil años atrás, su vida en la cruz entregó, sufriendo latigazos, olas y maltratos. Más en el madero fue clavado, extendiendo sus brazos y su rostro desfigurado. Y su boca no abrió, y su sangre derramó por ti y por mí. Cómo no adorarte, cómo no adorarte, cómo no adorarte. Te damos toda honra y la alabanza es para ti. Te amamos, te amamos, te amamos. Jesús de Nazaret Gracias por ver el video. Antes de parar, debes de pensar que alguien por ti hace más de dos mil años atrás. Su vida en la cruz se entregó, sufriendo latigazos, burlas y maltrato. Más en el madero fue clavado, extendiendo sus brazos y su rostro desfigurado. Y su boca no abrió, y su sangre derramó por ti, por mí. ¿Cómo no adorarte? Te damos toda gloria, y mi alabanza es para ti. Te amamos, te amamos, te amamos. ¿Y cómo no adorarte? Te damos toda gloria, y mi alabanza es para ti. Te amamos, te amamos, Jesús de Nazaret.